Muchachita Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a un Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a un Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Eso ¡Qué bonito! ¡Ay qué rico! Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Por eso te aconsejo que vayas a misa Todos los domingos, todos los domingos Pedirás a San Antonio que te mande un novio Todos los domingos, todos los domingos Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que triste está Vaca por el barrio, buscando su amor Sube a la montaña, lleno de dolor Como alguien a herida, su nido dijo Por la montañera, que alguien le robó Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que triste está Pobre caminante, que cansado va Pobre caminante, ay que triste está Eso, cumbia para adormecerte De todas las cumbias que canto Esta es la más preferida De todas las cumbias que canto Esta es la más preferida Porque un día la canté Para dejarte dormida Porque un día la canté Para dejarte dormida Mientras dormías cantaba Cumbia para adormecerte Mientras dormías cantaba Cumbia para adormecerte Eso ¡Josefa estaba sembrando Su matica de mafafa Y yo la estaba mirando Por debajo de la gafa Y yo la estaba mirando Por debajo de la gafa ¡Josefa que linda tiene Su matica de mafafa! ¡Josefa que linda tiene Su matica de mafafa! ¡Josefita y mafapita la miré por la gafita! ¡Josefita y mafapita la miraba por la gafita! ¡Josefita y mafapita la miraba por la gafita! Pues se ve y la mamá pa' la miraba por la gapa ¡Qué bonito recuerdo! ¡Eso! ¡Ay, qué rico!